Hago do fa con fa fa sol fa mi re con si re re con sol sol con si acá en la mano izquierda derecha con el cuarto sol sol la sol fa mi con do y ahora do acá la con el cuarto y con el do sostenido acá la la si la sol y fa con re do re con si bemol sol mi con do y fa con fa rápido la hora o